¿Hiciste algo en el pelo? No, nada, hoy nada. Lo tenés lindo, con más volumen. Estábamos sentados hablando con los pibes y de repente yo con el celular vi las fotos, ¿viste? Y la verdad que me indigné. Porque ella, cuando se va a las termas, no sube la foto. Pero ahora que se fue a Nueva York, la subió toda. Y encima ponen I'm back. I'm back. Estoy de vuelta. ¿Sabés qué siento? Que nos resfrian la cara que se fue al exterior. La verdad que me parece que reaccionó un poquito fuerte, ¿no? ¿A quién no le gusta subir fotos? Se fue de un viaje. Lo que más bronca me da es que cuelgue 350 fotos. Mínimo 300 estaban de sobra. ¿Y él cada vez que se hace algo en el pelo? Comprá un personal y entrá a Facebook y Messenger gratis por tres meses.